el equipo humano de mena corriduría de seguros desea a todos los sanpedreños marbelleros clientes amigos y todos los que nos visiten por estas fiestas navideñas la mejor de las felicidades que lo pasen bien junto a sus familias y que se olviden de todas esas cosas que nos preocupan durante todo el año que estos días son para disfrutarlo y recuerde si bebe no conduzca que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo